Vámonos con una de mis consentidas del bebé modelo 01, esto se llama Cruel Perdonar mi torpeza por llamar, dejaste una vida al azar, me has dejado sin tu amor, necesito un último favor Sé tú, sé cruel El tiro de gracia de espero y nada más Otra noche fría y no me verás, jamás buscando tu calor Necesito este último favor Sé tú, sé cruel Solo una vez más Sé cruel Mata y hace el bien con tu mal Mata un sueño inmortal Perdona mi torpeza Por llamar Echémosle la culpa al hombre del bar Que cada vez que toma Piensa en ti Y que cada trago es cruel Pensando en ti Cruel Cruel Siempre cruel Siempre cruel Siendo tú Siendo cruel Y que cada trago es cruel Y que cada trago es cruel Toma 어디 Todavía Al rato, al rato Público muy bien portado Chingado